En la primera lectura de hoy, tomada del profeta Jeremías, se habla de la nueva alianza que el Señor hace con su pueblo. Esa nueva alianza que hará que ya la presencia de Dios sea real en la vida y en el corazón de todos los hombres. Esa nueva alianza hará, según dice el Señor, que su ley esté en nuestros corazones, que su palabra esté dentro de nosotros, que él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Y será tal el conocimiento de Dios por parte de los hombres, que dice ya ninguno tendrá que decirle a otro, oye, reconoce al Señor, porque ya todos lo conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y dice, todo esto sucederá cuando yo les perdone a ustedes sus pecados y cuando yo haga con ustedes esa nueva alianza. Pues esa nueva alianza ya la ha hecho el Señor y la ha hecho en Jesús, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. La ha hecho dándonos ahora el Espíritu Santo y llenándonos plenamente de la presencia de Dios. Ahora sí que podemos decir que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y ahora sí que podemos llenarnos del conocimiento de Dios al saber que no sólo Jesucristo vive en nuestro corazón, sino que también vive el Espíritu Santo. Vive Dios plenamente dentro de nosotros. Te pregunto, y me pregunto, ¿conoces al Señor? ¿Estás viviendo esa relación de amor, de comunión y de fe en Dios? Yo te invito hoy a que a partir de esta palabra, también tú y yo renovemos nuestra alianza con Dios. El saber que nosotros somos de Dios y que Dios es nuestro, esa es la otra parte bella. Nosotros le pertenecemos a Él, pero Dios también es nuestro, Dios también es para nosotros y podemos hacernos uno con Dios. Y que cada uno de nosotros conozca al Señor y que en tu familia todos conozcan al Señor y que por todas partes todos conozcamos al Señor. De seguro que nuestra vida y la de todos será muy diferente y será mucho mejor si todos conocemos al Señor. Y como el Señor lo dijo, pues llegarán esos días, llegarán esos días en que nadie tendrá que decirle al otro, reconoce al Señor, porque ya todos lo conocerán. Mientras llegan esos días plenamente, tenemos que evangelizar, tenemos que orar, tenemos que dar testimonio del Señor a nuestros hermanos. Tenemos que contarles que Jesús es el Señor, que Jesús está vivo, que Jesús salva, sana, libera, perdona y viene otra vez. Ese es el evangelio, esa es la palabra de Dios. Tenemos que seguir todos entonces evangelizando. Renovemos todos esa alianza con Dios, esa relación con el Señor, que para nosotros ya se ha cumplido en Jesucristo. Y que por el bautismo, de una manera especial, todos en la iglesia hemos entrado en esa nueva alianza con Dios. Por otra parte, en el evangelio, hoy aparece el testimonio de Pedro, la confesión de fe de Pedro. Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y esa es la respuesta revelada por Dios a partir de la pregunta que Jesús hizo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y volvemos al mismo tema, conocer al Señor. Porque sólo el que conoce al Señor puede decir quién es Él. Sólo si tú lo conoces, sólo si tú te encuentras con Él personalmente, puedes llegar a decir quién es Jesús. Y yo te pregunto a ti hoy, y me hago a mí mismo esa pregunta. ¿Quién es para ti hoy, Jesús? ¿Quién es Jesús hoy en tu vida? No sé qué fue ayer, pero hoy qué es. ¿Hoy qué significa Jesús para ti? ¿Hoy qué lugar ocupa en tu vida? Y qué bueno que como Pedro, por el Espíritu Santo, todos podamos decir, Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios, mi esperanza, mi confianza, mi vida, mi gozo, todo. Jesús el Señor. Confesemos esa fe en Jesús. Renovemos esa alianza con Dios este día de hoy. Dejémonos amar y salvar por el Señor Jesucristo, por su poder y por su palabra. Ahora, conozcamos al Señor y conozcamos que Él tiene maneras diferentes de orar, que a veces nosotros no comprendemos, como tampoco Pedro y sus discípulos comprendieron todo aquello de la cruz. Y el mismo Pedro quiso negar la cruz y al decirle al Señor, no, que eso no te pase a ti nunca. Pero Jesús que dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y eso significa que nosotros a veces no comprendemos el obrar de Dios. Pero Él, Él sabe qué está haciendo en nuestra vida y Él sabe cómo salvarnos a todos. Creámosle y confiemos y abracemos la cruz y besemos la cruz porque hay salvación y vida en la cruz. Amén. Y Él no deja de ser el Señor aún pasando por esa cruz. Y aunque ustedes y yo pasemos por la cruz, Dios no deja de ser Dios y de salvarnos siempre. Amén. Amén.